Hola, hoy os voy a explicar cómo hacer un libro de cuidar a una mascota. Por ejemplo, ahora mismo he hecho ya mitad del libro, pero como no lo he acabado, he pensado explicaros cómo he ido haciendo. Hoy tenemos la primera parte y lo primero que hay que hacer son, obviamente, los animalitos, porque si es algo de cuidar mascotas, se van a necesitar. Pues he recortado un papelito, lo he decorado y lo he pegado con celo, pero solo he dejado sin celo la parte de arriba para poder meter a los animalitos y por detrás hacer como si sería una cama. He decorado un poquito la habitación y he hecho la siguiente página, lo cual es la cocina. He dejado lo mismo, un hueco aquí, para que se metan en la besita y aquí dentro la comida en la nevera, que se puede sacar y meter fácilmente. Luego tenemos aquí el parque, que se sacarían con los animalitos y los juguetes que tenemos aquí. Y entonces tú los sacas y puedes hacer tipo que estás jugando, se mete por el arbusto y eso. Y luego también puedes hacer que se tiran por un tobogán y eso. También tenemos aquí una tele, he elegido tres dibujos animados para poner y puedes ir pasando de canal así, tipo que has elegido otro canal.